Yo no sé por qué tus ojos de sol se ocultan de mí Me esconde en su luz el reflejo de amor de un ayer feliz No quiero pensar que el tiempo apagó tus ansias de amar Y en la penue luz de tu corazón me quiero alumbrar A tu cielo gris y para mi voz Buscando el fulgor de aquella pasión Y así de nacer con nueva ilusión La luz de ese sol, tus ojos mi amor No quiero pensar que el tiempo apagó tus ansias de amar Y en la penue luz de tu corazón me quiero alumbrar Bajo un cielo gris y para mi voz Buscando el fulgor de aquella pasión Y así de nacer con nueva ilusión La luz de ese sol, tus ojos mi amor